¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar este video, síganos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook. Ahí estoy subiendo muchísimo más contenido de lo que subo aquí en YouTube. También dejen su like y en los comentarios pongan qué tema les gustaría que yo les compartiera. O si tienen alguna duda con pedagogía, con el campo laboral, con educación, con la docencia, o cualquier cosa que tenga que ver con la temática de este canal, déjenme en los comentarios. Por último, también no se olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. De verdad, esto es muy importante. Edward Lee Thorndick es considerado uno de los precursores de la psicología conductista. Inició sus estudios sobre conducta animal. Eso le ayudó a interesarse por el comportamiento humano, ya que mientras estudiaba en la Universidad de Harvard, tuvo como maestro a William James. Según Thorndick, el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que se genera un estado de satisfacción para el organismo. Thorndick, como tal, no define de manera específica el aprendizaje, pero sí lo considera el resultado de las asociaciones provenientes de la interacción de un organismo con el medio. Como un proceso de ensayo y error, durante el cual el organismo desecha las acciones inadecuadas y refuerza las exitosas. Thorndick propuso el conexionismo. Este postulado asegura que el aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y respuestas. Tales asociaciones, reflejadas en conductas o hábitos, se observan fortalecidos o debilitados en función del estímulo y respuesta, lo que se traduce a un aprendizaje a partir de prueba y error en el cual las respuestas satisfactorias perduran. En función del conexionismo, surgen algunas leyes del aprendizaje. Cuando una conexión entre un estímulo y respuesta genera satisfacción, ésta se refuerza. Por otro lado, cuando la respuesta genera negatividad, la conexión se debilita. Posteriormente, Thorndick descubrió que la recompensa negativa no necesariamente debilita las conexiones. En pocas palabras, cuando una asociación tiene como consecuencia un resultado placentero, esta acción tiene una mayor probabilidad de volver a producirse en un contexto similar. Por el contrario, los comportamientos que producen consecuencias negativas se van a dar en menor medida. Esta ley afirma que la disposición del sujeto contribuye al aprendizaje. Esto ocurre debido a que cuando alguien está preparado y motivado para alguna acción, le satisface el hacerlo. Este punto va de la mano con la motivación y expectativa de la persona, obviamente también de la disposición que tiene para realizar cierta acción. Afirma que, a mayor satisfacción, la conexión entre el estímulo y respuesta se va a ver cada vez más fortalecida. Es decir, una persona que constantemente recibe respuestas positivas, cómodas o agradables, generará una relación fija y constante entre aquello que le provoca esa sensación. En cuanto a las habilidades y comportamientos deseados, Torndic recomienda lo siguiente. Formar hábitos duraderos. Evitar hábitos que después se tengan que eliminar. Formar sólo los hábitos necesarios. Formar hábitos en función de la manera y momento en que se van a utilizar. En cuanto a la enseñanza, Torndic menciona lo siguiente. Esto aplica para la actividad docente y también para la actividad del alumno. Un conocimiento debe enseñarse o aprenderse en el momento o justo antes del momento en que se pueda utilizar. Aprender o enseñar cuando el estudiante esté consciente de que necesita ese conocimiento para cumplir algún propósito. Enseñar o aprender cuando existe un equilibrio entre las emociones, gustos y disposiciones del alumno. Enseñar o aprender relacionando conocimientos previos con la nueva información. A resumidas cuentas, Torndic nos habla de un aprendizaje por ensayo y error. Por otra parte, todas estas ideas pedagógicas y psicológicas de Torndic sirvieron para fundamentar otras teorías de otros psicólogos. Como el caso de Skinner, David Ausbell, John Dewey, entre otros. También Torndic nos habla de la importancia que tiene la motivación y la disposición que tienen las personas para aprender cierta información. Es fundamental que exista una motivación intrínseca del alumno y también que el docente ejerza una motivación extrínseca para que este alumno tenga ganas de aprender. Además de que estos conocimientos que tienen que ser transmitidos deben de tener un valor y una aplicación en la vida cotidiana. Ese es un punto muy importante de las ideas de Torndic y también de otros autores. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. También que les haya quedado un poquito más claro todas las ideas pedagógicas y psicológicas de Torndic, especialmente relacionadas con el aprendizaje, la motivación y la enseñanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario de qué les pareció este video, si hay alguna otra temática o hay algún otro autor que les gustaría que nosotros habláramos. Recuerden dejar un like en este video y por favor no se vayan sin antes suscribirse a este canal Pedagogía MX y nos vemos pronto en un video nuevo. ¡Suscríbete al canal!